60 jóvenes deportistas con edades comprendidas entre los 11 y los 14 años participarán a partir de mañana jueves en el primer clínic de tecnificación de balonmano Ciudad de Ceuta, que ha sido organizado por el Instituto Ceutis de Deportes, organismo dependiente de la Consejería de Juventud, Deporte, Turismos y Fiestas, en colaboración con la Federación de Balonmano de Ceuta. Las actividades formativas, que son totalmente gratuitas, se desarrollarán entre el jueves 31 y el sábado de abril en el pabellón cubierto de la Libertad. El objetivo principal de este clínic es contribuir a la mejora, perfeccionamiento y consolidación de los aprendizajes técnicos y tácticos relacionados con el balonmano en las diversas etapas del proceso formativo del jugador. Al mismo tiempo, durante las tres jornadas, los monitores, entrenadores, árbitros y todo aquel que esté interesado podrá acudir a las diversas charlas teóricas y formativas impartidas por los docentes del clínic. El director técnico de la Federación de Balonmano de Ceuta y exentrenador de las categorías de base de la de Mar León, Diego Vieira, será el responsable de este primer clínic y el entrenador invitado será Juan Antonio Moreno Rodríguez, con un extenso currículum deportivo que incluye el de seleccionador nacional del equipo femenino de balonmano de Chile, seleccionador nacional de las categorías promesa y juvenil de España, entrenador del Villa de Aranda y del Cleva ABF, así como coordinador técnico de base de la Real Federación Española de Balonmano.